Bueno, a toda la mesa nuestra vicepresidenta Raquel Peña, presidente del Senado Eduardo Estrella, pero muy especialmente a nuestro querido Negro Veras, que cuando entrábamos aquí recordábamos que él fue abogado de don Leocadio, el papá de Raquel, pero fue abogado de mi abuelo, Rodolfo Corona también, y nos dijo, los dos pagaban poco. Así nos recibió. A toda Fernando Rosario de Seconza, cuando hablaba don Negro, yo escribí dos virtudes que tiene don Negro Veras. Como así lo dijo su sobrina, que María Alejandra es un humanista, pero yo le agregué algo, una voz rebelde, porque no necesariamente todos estamos de acuerdo con lo que él dice, pero la sociedad necesita, y más una sociedad democrática, que no es perfecta, pero sí necesita voces rebeldes como la de él. Y yo creo que ese es el gran aporte que le hace don Negro Veras a la sociedad dominicana. Se dispara con un artículo que quizás el 98% de la sociedad está en desacuerdo, pero hay un 2% que tiene una voz. Y lo contrario, también hace un artículo del 98% de la sociedad está de acuerdo. Pero todo el mundo sabe que lo que escribe don Negro Veras es porque él lo siente, porque él lo cree. Repito, está equivocado para nosotros, pero es lo que él cree que es correcto. Y esas voces son las voces que todos debemos de respetar. Y esas son las voces que todos debemos de defender, aún no estemos de acuerdo. Porque sabemos que son una opinión sincera, una opinión honesta, y sabemos que son, y le agrego, humanistas y rebeldes. Porque él es rebelde, y lo fue rebelde, gracias a Dios. Lo ha sido rebelde desde que fue jovencito. Y lo sigue siendo. Que ha mantenido la coherencia. Y Uchi nos recordó también que él ha escrito varias veces, y creo que se lee, y desde el gobierno, y quizás la sociedad, tenemos que darle más reconocimiento a los panfeteros de Santiago. Porque fue un movimiento, quizás de los movimientos más populares en contra de la dictadura, y que venía de la misma sociedad. Y yo recuerdo, don Negro, en varias ocasiones, hablamos hasta de un museo, don Negro, yo creo que debemos de darle seguimiento, y para que la gente se recuerde y reconozca también esos jóvenes valientes que muchos sufrieron la crueldad de esa dictadura. Estas palabras, sencillamente, quiero que sean de reconocimiento. Yo me recuerdo que mi abuelo, Rodolfo Corona, tenía, le entregaba a la oficina de don Negro y de Salvador Jorge Blanco para que le cobraran los alquileres. Entonces, don Negro no se recuerda, pero yo, siendo un niño, recuerdo entrar a su casa, y de ahí salía don Negro Vera, que le iba a entregar los aportes. Entonces, él me decía, digo, abuelo. Y dice, no, entonces le entregaban un chequecito, a veces era en efectivo. Él me decía, sí, aquí vinieron los abogados. Digo, y me dice, pero ellos me entregan el 90 y se quedan con el 10. Pero, desde esa época, él confiaba plenamente en esos abogados que también le prepararon incluso hasta su testamento. Y don Negro es una persona que todos en Santiago respetamos, que todos en Santiago y el país le tenemos afecto, le tenemos respeto y le tenemos admiración. Gracias, don Negro, por recordarnos lo que tenemos también que mejorar, que cambiar. Pero, quiero dejar esta palabra de que yo creo que estamos avanzando. Que estamos avanzando en muchas cosas. En otras no, en otras, como dice don Negro, hemos retrocedido. No sé si en la del Play, pero sí en otras. Lo que sí es bueno tener siempre, esa voz humanista, rebelde, honesta, seria y sincera, que nos recuerde cuando la sociedad no va bien. Muchas gracias, don Negro. Gracias. 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 Gracias.